Ahora está funcionando bien, lo siento, fue un problema creo que, fue un problema, así Ahora ya estoy de vuelta, espero que no, está lo mismo esta vez, espero que, ¿ustedes pueden verme? ¿Sí? ¿Ahora funciona? ¿Hola de nuevo? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no pudieron verme? ¿No pudieron escucharme? ¿Estaba escribiendo? ¿Sí que? Entonces yo empiezo de nuevo No, no, de nuevo, yo continúo, desde que No olvido, no me hampí nada menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Ahora crouches a viendo, ¿qué pasa? ¿Cómo a家? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora pues en la sentence, la frase es Te caliente, te caliente, te caliente, te caliente como en hindi, ¿qué hay? Te caliente. Té caliente Garam chai, perfecto Té caliente En hindi sería Garam chai Garam chai Té caliente, como sería Mango amarillo Mango amarillo Garam chai Té caliente Namaste Namaste Mariya Mariya Bia Namaste Baut 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 Dhani Baut Rakesh Kuljit Keshav Garam Kauhi Aray Sab Loga Ajao Yaha Par Kuljit Aao Kuljit Dilli Ava 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 Bela Baut Badi Ava Té Mango Amari Yo Seria Pila Aam Como sería Una Manzana Verde Aunque yo No tengo Una Manzana Verde Pero como sería Manzana Verde Mi Un amigo Mio De mi Universidad Esta 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 Aqui Se Jama Kuljit Keshav Mere University Ka Ek Dost Yaha Par Hay Mere University Ka Ek Dost Yaha Par Hay Us Ka Naam Kuljit Keshav Hay Ustedes Ustedes Pueden Ver Que Él Ha Comentado A Be Kuljit Namaste Boros Apse Ek Harase Una Manzana Verde Es Harase Perfecto Harase Harase Namaste Patricio Pranam Mitram 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 Bolna Siddha Kuljit Khe Komiseria Avua Afriya Komiseria Avua Afriya Avua Afriya Ko Hindi Me Kya Khe 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 sustanthi o sabbari a sabbari a ahora vi har pe y o garpe o ya de limo ni es sanscrito y es que ni el gel ni el gel pan y ni el gel pan y los tres son de hindi. En estos, nir es de sánscrito, yal es de sánscrito, pani es de hindi, y hay una palabra más que significa agua, que es ab. Ustedes saben que hay un estado de India que se llama Punjab, y como podemos entender esta palabra, en Punjab, en el estado de Punjab, fluyen cinco ríos, y panch plus ab. En sánscrito, panch significa cinco, y ab creo que es de persa, y significa agua, entonces, si unimos, se hace panchab. Lo siguiente es, ok, ahora, yo voy a explicar una cosa nueva, la cosa nueva es cómo hacemos cuando hay más de un adjetivo, es que posesivo también funciona como un adjetivo. Pen, mera pen, pen, ni la pen, pen, morta pen, morta, ¿cómo se dice? Morta, gordo, delgado, no sé cómo se dice para cosas, morta es gordo, y patla es delgado, todo esto es morta pen, ¿sí, qué? Aricón mes es garraya, ruhitsina, min khanakujbana, min, mi vecino está, estoy viendo, ¿sí, qué? Cuando tenemos más de un adjetivo, es como hay un número, posesivo, o también el adjetivo que muestra calidad, como mere char chote bache, mis cuatro hijos pequeños, mis cuatro hijos pequeños, sí, en español es como primero viene el posesivo, siguiente viene el número, el siguiente viene el sustantivo con adjetivo, en hindi sería mere char chote bache, porque adjetivo siempre viene el número, adjetivo, sustantivo, ¿sí, qué? Entonces, ¿cómo sería si digo tres puertas grandes? ¿cómo sería en hindi? Tres puertas grandes, perfecto, mere char chote bache, en hindi, ¿cómo sería tres puertas grandes? Grandes, no, no, no digo largos, tres puertas grandes, dejo otras, otras personas escribir, 하죠, con mucho, las puedes, nochmal, alimentero, ¿cómo wondered y sorprender? ¿y, qué? Tres puertas grandes es así que, ¿no? Os buscas grandes, 40 grandes, ¿no? Tres puertas grandes, ¿no? Tres puertas grandes. ¿Tres puertas grandes, 3 puertas grandes, ¿no? ¿Tres puertas grandes? que he no 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 on your side is dar waza singular darwas de plural y can dar was a dar was made in bade dar was in no I aman no I am Y el siguiente es cuatro tomates rojos. Cuatro tomates rojos. ¿Cómo sería? Entiendo. Cuatro tomates rojos. Cuatro tomates rojos. Cuatro tomates rojos. Hoy quiero una cuya de esta. ¿Quién es de Brasil? Char, lal, tamater. Char, char, lal, tamater. Char, lal, tamater. Cuatro tomates rojos. ¿Cómo sería? Dos libros. ¿Mortif? No sé cómo es kick en español para cosas, para objetos gordas. ¿Libros gordos? ¿Gordos? No, no creo. Una niña preciosa o una niña encantadora. Una niña encantadora. Grezo. ¿Dos libros? ¿Dos libros? ¿Dos libros? Grezo. ¿Dos libros? ¿ Studí? ¿De »cundar, noieña? Haglo de ¿Cómo sería tres perros negros? Tres perros negros. Tres perros negros. Tres perros negros. Shandar. Comercería dos casas grandes. Dos casas grandes. ¿Qué es lo que es lo que es? Dos bares ghar. Dos bares ghar. Dos casas grandes. Y lo siguiente es. Agla sabal. La pregunta siguiente. La siguiente pregunta es. Diez frutas dulces. Diez frutas dulces. Dos mares ghar. También muy bien. Dos bares ghar. Y apher dos bares ghar. Ambos son correctos. Dos bares ghar. Dos bares ghar. Das ni de phar. Diez frutas dulces. Es das ni de phar. Vale. Dime lejos. Das mi phar. Perfecto. Diez frutas grandes. Diez frutas dulces. Das mi phar. ¿Cómo sería? Cinco escuelas nuevas. Cinco escuelas nuevas. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo se dice? Nueva. Nuevo. Nuevo. Nuevo co hindi me kya quehate hay. ¿Recuerdan? ¿Yaad hay? Nuevo. Avenidas mushrooms. Nuevo coo. Nuevo coo. Nuevo coo. Nuevo coo. registeru en UH. ¿ milligramID AM legendas? So vale. ¿Pod старoucas. Nueva coo. Nueve. 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 ¿School? ¿Quién? ¿Balram Singh? ¿Acha? ¿Losian? ¿Heló? ¿Haji? ¿Haji, ¿áabí? ¿Gate pe cagó? ¿Acha? ¿Losian? ¿Alguien está en la puerta? ¿Há, ¿tú hay que...? ¿Quién? ¿Ata o me ha? Gracias. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo serían cinco tiendas nuevas? Chalo, 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 chalo. Cinco tiendas nuevas. ¿Recuerdan? Tienda es una palabra femenina. Y escuela es una palabra masculina. Y el adjetivo nuevo cambia en la ortografía. Cinco tiendas nuevas. Paj, ne, du, kane. Perfecto. En el caso de escuela, la palabra fue así. No, no. Y para femenino. No, no. No, no. No, no. 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 escuelas nuevas, cinco tiendas nuevas. ¿Por qué escribir así? Porque la ortografía se cambia por la fonética. El siguiente tipo de frases es un poco diferente, en que presentamos una cosa primero, después de eso lo describimos como esta agua está fría. Primero, antes decíamos agua fría, quiero agua fría, pero ahora es diferente. Esta agua está fría. Primero estamos presentando una cosa, esta agua, primero estamos, ¿cómo se dice? Definir, definiendo una cosa. Mi casa es grande. Antes decíamos una casa grande. Antes decíamos una casa grande. Ahora estamos diciendo esta casa es grande. Fíjense. Ustedes pueden entender la diferencia entre estas dos formas. Perfecto. Esta agua está fría. Llevan mucho engaje. Muy bien. ¿Otras están aquí? Otros. Tú, si digo, ¿cómo sería en hindi? Hindi es fácil. ¿Cómo sería en hindi? Hindi es fácil. ¿Ustedes pueden escucharme? No recibo comentarios. No, 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 no. Perfecto. Karina allí ha escrito la respuesta correcta. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a variar. Y la siguiente es, los mangos son dulces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Absolutamente correcto. Los limones son agríos. Los limones son agríos. Limones. 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 Perfecto. Vamos a variar. Vamos a variar. Vamos a variar. Usted va muy bien. Y el siguiente es, mi amigo es muy bueno. Mi amigo es muy bueno. ¿Cómo sería? Mi amigo es muy bueno. Mi amigo es muy bueno. Un Hernando. Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. I will take it that as a compliment. 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 y 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 Si es pila, usaremos milca, y si es pile, usaremos milca. Pila con milca, no va. Pila con milca y pile con milca. Pile vale ambos milca. Los mangos amarillos son muy dulces. Y si hablo de un mango, pila vale ambos milca. Usamos la palabra bala para mostrar una cosa específica. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano, dame el marcador. Dame el marcador, marca el D. Y él me va a preguntar, consa, consa. Consa, ¿cuál? Yo le dije a mi hermano, dame un marcador. Y él me preguntaría, consa, ¿cuál? Y yo diría, la albala. El rojo, la albala. Yo le digo, la albala. Fíjate, bala es para, como en español decimos, el rojo. ¿Quién? So, yo estoy, yo estoy en la calle con mi amigo, con un amigo mío. Y hay dos chicas en el otro lado de la calle. Y yo le digo a mi amigo, que esa chica, esa chica, es muy hermosa. esa chica es muy hermosa y él me dice concibale concibale sí y él me pregunta concibale, ¿cuál chica? hay dos chicas pero él no sabe de cuál chica estoy hablando entonces él preguntará concibale y yo diría lambibale, lambibale es la alta lambibale, la chica alta estoy hablando de la chica alta lambibale lambibale concibale, ¿cuál? lambibale, la alta concibale gual lambibale, la alta y perfecto Colgit dice concibale Colgit dice sí muy bien entonces ahora hago chistes la gorda molibale perfecto perfecto yo estoy sí, 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 sí yo estoy con Colgit yo estoy con Colgit y yo veo un chico en la calle y le digo a Colgit que odio ese chico yo odio ese chico y él me va a preguntar concibale concibale él me va a preguntar concibale y yo voy a decir chotabala chotabala el bajo chotabala ¿entendieron? ¿está funcionando? muy bien chotabala entonces ahora yo reanudo dando frases en español ustedes tendrán que traducirlos a hindí por ejemplo tengo diez limones y cinco limones son verdes y quiero decir los limones verdes son muy agríos los limones verdes son muy agríos perfecto 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 no 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 patricia la respuesta la respuesta de Karina está correcta no 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 ¿Cómo sería mi habitación? Está absolutamente limpio, mi habitación está completamente, completamente limpio, o absolutamente limpio. ¿Ustedes ya han visto que mi habitación está muy limpia? Perfecto, muy bien, sin error. Karina G. is on fire. Aquí podemos decir, la respuesta correcta, mi habitación está absolutamente limpio. ¿Se ha, tiene mejor 파te? Hoy. Hoy fue a. ¿Se lo vamos a hacer? U Está todo. ¿ различando? Hoy está, no se hao no universitario. OK, всегда, lo veamos mucho, muy Labradoriado. ¿Todos la過來? Espero, seguir? La respuesta correcta es Mi habitación está absolutamente limpio. La siguiente es Hay muchos edificios altos Oh, ok, digo otra. Ahora, si digo, mi habitación está muy sucia, ¿cómo sería? Mi habitación está muy sucia. Cierra la puerta. Namaste, Bahía. Mi primo, mi primo mayor está aquí. Se llama Mohit. ¿Qué es eso? Entonces, mira, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. La respuesta, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? Mira, mi habitación está muy sucia. El día de hoy, el día de hoy es muy hermoso. El día de hoy es muy hermoso. Sucio. Raquelita Martínez, sí. Sucio. Ganda. Sucio es ganda. Sucio es ganda. ¿Qué? ¿Qué? No es sorry, tengo problemas de señas. Se pausa el video y cuando la reinicia va a ser avanzado. No hay problema, Stephanie. No hay ni problema. ¿Qué pregunta? El día de hoy es muy hermoso. Yo creo que usted ha escrito. ¿Usted está viendo el cuaderno, Karinaji? Muy bien, estoy sorprendido. Usted está escribiendo las respuestas muy correctamente. Aunque usted vio este video, pero al dar respuestas correctas es muy bien. Ajakaten. El día de hoy es muy hermoso. Ella sabe mucho. Muy bien. Y también aprende nuevas cosas. Y fácilmente. Como decimos, veintiuno edificios grandes. Veintiuno edificios grandes. Yo pregunté veintiuno edificios grandes. Mira, cambiaba un paraje. ¿Eh? Creo que no recuerdo edificios. ¿Quieres? ¿Quién está aquí otra vez? rojita rojita está diciendo hola a ustedes es una palabra de ok creo que hemos hecho bastantes hemos hecho bastantes y unos alguien está aquí que se llama no conozco ahora vamos a practicar la palabra yo pido un libro de mi mamá y digo mamá por favor dame mi libro mamá por favor dame mi libro y mi mamá preguntaría cuál conci vali conci vali solo conci conci o conci vali son iguales conci que tal cual libro y yo voy a responder la vali el rojo en la misma manera otro ejemplo mamí mimi mamí me di kitab de do to may ja dimas ya escrito yo pregunto ustedes saben que es nail cutter que usamos para cortar las uñas nail cutter y yo digo mamá mamá mamí nail cutter que haan hay cortador de uñas mamí nail cutter que haan ella me responde si usted hayan visto el tutorial número 33 ustedes que ustedes recuerdan que está en la ventana y si hay cinco ventanas en nuestra casa y yo que voy a preguntar hay 55 ventanas en nuestra casa que voy a preguntar a mi mamá para preguntar cuál ventana como debo preguntar cuál ventana como sería en hindi cuál ventana con sí perfecto puedo decir con sí o puedo decir con si vale o puedo decir con si vale todos con si quiere más que femenina y ella va a responder está en la ventana grande otra vez yo estoy con mi amigo yo y colgit estamos en un mercado yo nosotros estamos en una zapatería a vera que yo te digo yo te llame y colgit o y colgit se dice que todos en la ventana y colgit butts en un mercado ya lo que sea que hay que hay que el se valen? ¿Cuáles zapatos? Yo le dije, estos zapatos son buenos. Y él me preguntó, ¿cuáles zapatos? Y yo respondo, brown, ¿cuáles? Los marrones, brown, ¿vale? Brown, ¿vale? Brown, ¿vale? Muy bien. Y está ahí. Chiquen, ustedes, ustedes pueden entender esta frase, lo que, lo que dije justo ahora. ¿Alguien puede entender, puede escribir qué dije? ¿Qué significa lo que de qué costó ahora? ¿A gli a mí al de cierto pozo? ¿Qué? ¿A la pregunta? ¿Tú, come to buy those shoes. Así que de. Arre ya arre ya arre ya ya t-shirt to baut choti ya 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 t-shirt ya t-shirt to baut choti ahora ya t-shirt to baut choti según dejo esta escribiendo la pregunta también Y la respuesta también. Perfecto, ¿pero qué significa? Amigo, esta pequeña camiseta es como ahí. No importa si areyar, solo no significa que estoy hablando con un amigo. Areyar, yo vivo solo en esta casa y 10 veces por día digo areyar, areyar. Areyar es como ahí. No se necesita estar otra persona aquí. Entonces, areyar, 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 areyar. Ay, esta camiseta está muy pequeña. Oye, no es, oye, yo estoy solo, yo estoy en casa solo, yo llevo una camiseta y no me va bien. Está muy pequeña, creo que está muy pequeña. Y yo digo a mí mismo, yo digo a mí mismo areyar y el desierto ocho días. Areyar y el desierto ocho días. Ay, esta camiseta es muy pequeña. Esta camiseta es como expresión es uno. Ay, esta camiseta está muy pequeña. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Y la siguiente tienda, la siguiente tienda con, yo voy con Kulji es tienda de celulares, tienda de móviles. Y estamos viendo los celulares y yo y mi amigo Kulji dice, areyar, 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 ese móvil es muy bueno. ¿Cómo sería en hindi? Ese móvil es muy bueno. Busca móvil, ¿no? Ese. Areyar, eso ahora viene móvil bota, ¿sí? Sí, sí, sí. Oh, oh, wala, móvil, móvila, fono. Mobile, fono, wala, móvil. Bota, hacha. ¿Qué qué? Podemos decir, areyar, so, wala, mobile, bota, hacha. Y es para cosas. Y es para este mobile. Si estoy, por ejemplo, La célula, el celular está en mi mano y estoy chequeando. Arey, so, wala, 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 wala. ¿Vala, wala, 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 w El móvil de Samsung es muy bueno. Aquí terminamos esta sesión. Creo que es casi una hora. Y por favor me responden cómo fue esta sesión en vivo. Y si fue útil o no fue útil. Si disfrutaron o no disfrutaron. Hubo problemas con la conexión, pero ya estamos de vuelta. Aunque hoy pocas personas asistieron a la clase. A tutorial 45. Pero no sé sobre otros. Pero es muy bien. Ahora que sí. Ya hemos terminado la clase. Yo pregunto a ustedes. Si ustedes quieren preguntar. Hay algunas dudas o otras cosas sobre India, sobre la geografía de India, sobre cualquier palabra, origen de cualquier palabra. Ahora, como cualquier otra cosa, yo voy a recibir algunas preguntas antes de terminar esta sesión en vivo. Mientras que ustedes están pensando. Yo voy para apagar ESI porque me siento muy frío. Esa persona que vino para arreglar ESI. Yo estaré de vuelta. Quiero saber cómo se escribe correctamente el color marrón en hindi. No se usa karinaji. No se usa karinaji. No se usa al final. Burah, burah, burah. La palabra burah no usamos tanto con las cosas. Usamos burah con pelo, bal, bure, bal. Skin, piel, blurry, ojos, animales. Pero si estoy comprando zapatos, yo no voy a decir al vendedor. Quiero que vaya a Buré Vale yute de dónde. Yo voy a decir, Bramon Vale yute de dónde. mucho es muy diferente no es muy diferente la siguiente pregunta es no, es pregunta ¿cómo escribir bura en hindi? bura buré burí burí ¿otras preguntas? ¿más preguntas? ¿de cualquier tipo? aquí bura bura buré burí marrón ¿panjabi es muy diferente de hindi? no, panjabi no es muy diferente de hindi ustedes podrán entender canciones de panjabi una vez que ustedes aprendan hindi las palabras se parecen mucho ¿verdad? ¿verdad? Muchas gracias, había olvidado sobre eso. Así, dorado. ¿Y cómo sería plateado? Chandy, ok, silver. Swarn Mandir. Sí, 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 sí. Templo Dorado. Swarn Mandir. Templo Dorado. Swarn Mandir. Swarn es una palabra de sánscrito. Y de sánscrito en hindi se cambió a sona. En hindi es sona, en sánscrito es swarn. Entonces es más simple. Y sona es oro. Sona es oro. Su negra es dorado. Y hay más preguntas. Sí, hay más preguntas sobre cualquier cosa. Como, por ejemplo, que anamé Susana. Susana sí me preguntó de una palabra. Ni, que es un sinónimo de pani, agua. Pero eso usamos solo en libros o solo en poemas, textos poéticas. Pero no usamos en nuestra ley, en nuestras conversaciones, solo usamos pani. Plata. Plata es chandy. Plata es chandy. ¿Cómo sería plateada? No sé. No hay una palabra. Plata es chandy, que la música chandy, 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 chandy. ¿Yé júte o chapale sasti hay? Muy bien, esta muy bien. Estos zapatos y chanclas son baratos. Estos. ¿Yé júte o chapale sasti hay? Sasti hay. ¿Yé júte o chapale sasti hay? Sasti hay. ¿Yé júte o chapale esos? zapatos y chanclas son baratos leí que cuando nos referimos a objetos inanimados en diferente género hay que usar para el activo de cultivos yo no sé eso es confuso me confundo inanimados yo uso saste yo uso saste y chapeleo yute saste porque es yute yute yo diría es que no no sé exactamente sobre la regla pero siempre siempre yo diría yute archa ples saste sí explico explico por favor me dan un poco de tiempo yute saste estos zapatos son baratos recuerden que adjetivo es adjetivo está de acuerdo del sustantivo yé chapa yé chapa le saste jen aquí chapa es femenino chapa es femenino entonces yé chapa le saste jen yé yute saste jen estos zapatos son baratos y chapa estas chanclas son baratas y si digo estos zapatos son baratos y también y estas chanclas también son baratas entonces diría or yé 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 yúte saste hay yé chapane vi saste aquí son dos eso no es una frase simple eso es dos frases unidos unidos con conjunction or yé yúte saste hay or yé chapane vi saste hay estos zapatos son baratos y estas chanclas también son baratas pero si digo estos zapatos y chanclas son baratos yo diría yé yúte or chapane saste hay yo cuando no 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 importa el orden yo siempre diría yé yúte or chapane saste yo no diría yé yúte or chapane saste porque ahora es una frase no es dos yé yúte or yé chapane saste es es lo mismo como en español cuando hay mujeres y hombres cosas masculinas y cosas femeninas ambos usamos el género de masculino hay ok ok tal vez tal vez usted pueda encontrar alguna regla sobre eso en cualquier libro pero es verdad que nunca he usado en mi vida yé yúte or chapane saste y cualquier cosa más sobre estados de india sobre ciudades de india sobre clima de india ahora es la temporada de monsoon aunque no hace mucho calor pero no está lloviendo mucho así que muy buena clase luna cruz y bote bote y bote bote y bote choro no es chora choro no es chora choro then we have tongue then we have duck duck hay tres tres tipos choro es alguna persona que roba algo sin ocultamente cerró que roba algo ocultamente por ejemplo yo estoy caminando en una calle yo estoy en un vas por ejemplo me bus me or bus me dos re otros passengers otros personas también están en el bus me bus me yo robo como se dice first wallet maleta yo robo la maleta de una persona eso es choro y esa persona no 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 le da cuenta que se robó su maleta choro es ladrón choro matlab ladrón billetera si 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 billetera choro matlab ladrón tiga tag ahora digo que es tag tag es una persona que usted está con esta persona y usted hace un plan usted hace un plan y lleva su dinero y joyas y otras cosas como usted está sentado con él pero hace algún cheating ok engaño y en frente de sus ojos en frente de sus ojos el tag va a robar robate choro no no lo hace choro es una persona que hace ocultamente otras no le dan cuenta es una persona que hace en frente de sus ojos estafador y daku es el tercer tipo daku o dacat en inglés hay una palabra como de de dacat daku es alguna persona que viene con como se dice gan que viene con gan y pone gan en tu cabeza y en cabeza de otras personas y lleva el dinero y joyas y se va eso es daku daku no hace un plan inteligente daku solo usa gan tag hace un plan y choro roba ocultamente entonces eso es la diferencia entre choro tag daku daku chico 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 fue muy divertido para mi daku es pistola para si pistola o como se dice rifle chico chico armas armas ok gracias necesito aumentar mi vocabulario de español está muy mal si deberíamos aprender a decir político ahora también político una persona que se trata de politics usted está hablando de eso politics político aprender a decir político neta líder es algo como eso neta neta en méxico usan para sorpresa neta he visto he visto personas usando meta es como sorpresa político corrupto político mentiroso ok juta juta neta juta juta neta un político mentiroso juta neta no es juta juta es zapato hay diferencia juta zapato cuando pronunciamos no expulsamos aire juta también es dental pero en juta es diferente juta neta juta es zapato mentiroso juta mentiroso zapato juta mentiroso juta no hemos aprendido estas letras aún porque son difíciles la primera cosa que vamos a aprender en el nivel siguiente es las letras que faltan vamos a aprender do char art y creo que diez diez letras primero vamos a aprender diez letras que faltan juta parece como zapato si juta suena con zapato porque ustedes son hispanohablantes ustedes les cuesta pronunciar las letras retroflejas los dentales para pronunciar los dentales ponemos la lengua entre los dientes juta juta pero juta usamos la lengua invertida juta la lengua está dentro juta nada haber como juta 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 ¿Cómo se dice en español? A dog bites. Morder, ok. Kawa es cuervo. Jutbole, kawakadit. Si hablas... Jutbole, ajá. Estoy diciendo, si hablas... Mentira. Muerda. Muerda, muerda, morder, muerde. Muerde el cuervo. ¿Chile? Cuervo es... ¿Chile? Yo le digo. Jutbole, kawakadit. Si hablas mentira, te morderá. El cuervo. ¿Chile? Jutbole, kawakadit. Si. Hay una canción. Jutbole, kawakadit. Kale, kaweseta. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Fíjate. Y... Fíjate. Unas cosas más o ya debemos terminar la clase. Bulbul, bulbul también es un pájaro. Y no sé exactamente, bulbul, ¿qué es? Nightingale en inglés decimos bulbul. Bulbul. Ah, esta. Yo he visto, yo la he visto, yo la he visto, pero no sabía que se llama bulbul. En inglés. ¿Cómo se dice? Nightingale. En inglés dice Nightingale. ¿Qué qué? Con British and That. Es muy famoso la historia de Heer. Heer, no sé. No sé quién es Heer. Creo que Heer es solo en una película. No, no sé si Heer y Ranja son personas. Heer, Ranja son, are, are real persons. Some historians say, others say heer were real persons. Eso no es. Busquen en internet. Internet dice que eso no es, you know, no hemos comprobado, probado. We have not proved. It is not proved. Parece que no es tan famosa. Pensaba que sí. No, 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 no es tan famosa. Su cría allí. Tica, colibri, bulbul. Bulbul es una, un pájaro que se llama Nightingale en español, en inglés. Y en español se dice, yo voy a buscar Nightingale. Se dice, ruiseñor. ¿Qué significa ruiseñor? ¿Es un pájaro? Traductor dice, o que llovía. Lo siguiente. Yo he pensado hacer un vídeo en que voy a dar, en que voy a leer una historia, leer una historia y ustedes van a escucharla. Y un vídeo en que doy un ejemplo de cómo dar, cómo presentarse, ticket, cómo presentarse. Entonces, yo les pido hacer un vídeo en que ustedes van a presentarse y yo podré juntar sus vídeos y hacer para publicar en YouTube. Si ustedes están de acuerdo, yo podemos hacer un vídeo de nuestra familia, familia significa de nuestro grupo que tenemos y todas las personas que pueden hacer un vídeo en que pueden presentarse. Yo voy a editarlo y yo voy a hacer un vídeo y poner en subir a YouTube y compartir con otras personas y ustedes creo que van a gustar esta idea. No sé si van a ser famosos, pero sí, eso será muy emocionante. Chica, 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 tú en 10 días, creo que sí, en 10 días, no exactamente el siguiente domingo, pero intentaré empezar el siguiente nivel el siguiente miércoles, que es después de 10 días. Y hasta el siguiente miércoles voy a hacer vídeos de práctica de escuchar. Práctica de escuchar es muy importante y voy a poner vídeos de canciones y vídeos de diálogos de películas de Bollywood. Yo no voy a poner más verbos, solo voy a poner lo que hemos aprendido, pero ustedes van a ver que aparte de verbos hay muchas cosas que ustedes pueden entender solo con lo que hemos aprendido. Fíjate, porque para aprender un idioma, para poder hablar un idioma, práctica de escuchar es muy importante. Chica, chica. Chica. Ya he hecho un vídeo, yo voy a, Susana, si le pregunto a, no siguiente, no en 3 días, 10 días. No hablo del siguiente que viene ahora, hablo del siguiente, después de 10 días. Y creo que haré un video, dos videos, un video de la segunda, un video de la segunda, en el nivel segundo voy a empezar, en la misma manera como empecé el nivel primero, voy a empezar con letras, pero ahora en Devonagri, en nivel uno, empecé con cómo usar letras romanas, ahora voy a terminar las letras, las consonantes agrupadas, después de eso hice un video, tutorial tres y cuatro, que se trató de palabras básicas, y esta vez voy a hacer dos videos con expresiones básicas, como, shalom, voy, bat, najim, estas expresiones que usamos mucho, y también voy a dar cuáles expresiones no usamos en conversaciones normales, y cuáles expresiones se usan más. Después de eso voy a hacer un video de números, pero no voy a hacer una lista, una lista se puede encontrar por internet, yo voy a pensar sobre una idea con que ustedes podrán recordar los números más fácilmente. Y después de números vamos a empezar con aficiones, gustos, y verbos habituales, como verbo presente habituales, tiempo presente habitual, y luego hablaremos de trabajo, de profesiones, estas cosas. No es obligatorio, no es obligatorio, no es obligatorio, es su elección, por eso, déjanos para preparar nuestra, sí, 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 pasa más, el vecino, el primo, y pues también tendrán que grabar su video. Oigo, 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 jojo, oigo. Yo oigo, oigo. Dará ejemplos de presentación. Sí, yo daré, dare, ejemplos de presentación. Va a ser famosa mí para mí, que se llama, para, ¿sí, qué? ¿Miry villi or nearly cuti 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 nico tia? Yeah, digo cuti tamén está bien. Do uti aur. ¿Qué qué? Vod badia. Ora, ustedes Entonces, la palabra para perra se usa mejor esta. Aunque cutia también existe, pero cutia es mejor. Se usa más, se usa más. Cutia es mejor. ¿Terminamos aquí ahora? Por favor, me digan cómo podemos mejorar y cómo hacer la clase mejor. ¿Para cuándo tenemos que hacer el video? Yo creo que, como les guste, puede ser una semana, puede ser tres días, puede ser diez días, es su elección. Pueden empezar a preparar notas. Yo espero que las siguientes clases estén mejor y vamos aprendiendo más y más. Ahora, pido su permisión para terminar este video. Terminamos. Ya es una hora y media. Así que, que ahora es más, no, no, no es, no entiendo. ¿Mashur? ¿Mashur? Yo estoy más de feliz con sus clases. No tengo nada más. Ahora, yo termino porque ya son las, vaya a cocinar. Quise ponerla. Quise ponerla. Quise ponerla. Quise ponerla. Namaste. Bye, bye. Dejan aquí, hacha una cosa. Despedida. Una cosa, una cosa. Última. ¿Cómo? Dejan aquí. ¿Cómo ustedes dicen que tengas un lindo día? Que tengas un linda noche? Y para decir en hindi, buscan en el traductor y traductor dice, Eso suena más como roboto. Yo decimos, yo decimos, nosotros decimos, Ya rakie. O ya rakó. Es más formal. Dejan rakie para a. Y dejan rakó para tú. ¿Qué qué? Terminamos una conversación con Dejan rakie. O decimos, Dijé, chaló, dijé, chaló, dijé, así. Dijé, chaló, 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 dijé, ch comunes, no, nada Samantha ha escrito es muy ¿cómo se dice? abrupta, es muy abrupto decir significa que usted no quiere que otra persona hable más otra persona se queda más ¿cómo se dice? 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 dejemos escribir en el comentario dejemos aquí bye bye enséñanos frases con lo cual es direct sí, sí, sí yo voy a enseñar eso voy a poner en el inicio del nivel segundo ¿sígan? bien ¿cómo se dice? Gracias.